¿Cómo está la situación en Cataluña que ya vomitiva y cómo se cometen delitos amigos que son vergonzosos ante la situación que se está viviendo? Miren cómo en Cataluña, en Lérida, en un pueblo de Lérida, destruyen la bandera española a la vista de todo el mundo, cometiendo delitos, infracción, mírenlo. Vean cómo esas ratas, amigos, directamente arrancan la insignia nacional y el resto, de basurientos, pues lo aplauden. Pero miren cómo decimos que va a haber una independencia, lo dice Borràs, ante la pregunta de Kake Minusa, miren cómo dice lo que van a hacer. Volveremos a declarar la independencia en el momento que no hay de la anistía. Escúchenlo. En el Estado español, y es un Estado que se dice democrático, entonces tiene que demostrarlo. Ahora mismo tiene una oportunidad. Necesitan nuestros votos, pues ahí están nuestras condiciones. ¿Quieren abordarlas? Las abordaremos. No quieren. Ningún problema. Nosotros no estamos aquí para investir un presidente del Estado español. Estamos aquí para conseguir la independencia de este país. Lo volverías a hacer. Absolutamente. Pero lo peor de todo es lo que ha dicho la presidenta de la ANC, desvelar la estrategia separatista. Directamente dice cogemos la amnistía y luego declaramos la independencia. Lo dice abiertamente en la cadena de ser. Escúchenlo. Es a dir, agafem l'amnistía, venim cap al Parlament de Catalunya i aixequem la DUI. Ah, tal qual. Com es fa això? Així. S'aixeca la DUI, l'endemà, què? Oh, l'endemà ja està. L'endemà ja comencem a funcionar per nosaltres. Després que ens diguin que no es pot fer. Com que no es pot fer? No acabeu de dir que sí. No acabeu de dir que allò ja no existeix, aquella penalització. No acabeu de dir que ho reconeixeu. Però és possible que caï un 155, no? En un 155, si després cau en un altre estat que no és Catalunya, no és aplicable aquí. Però clar, això algú ha de reconèixer. I aquella DUI no sé jo si Espanya la reconeixeria i si la comunitat internacional la reconeixeria, no? Bueno, d'entrada, Espanya podria ser que no, però d'entrada, doncs, el Parlament de Catalunya té una majoria absoluta de vots independentistes i, per tant, absolutament democràtic. Sí. Amigos, és que me duele decirlo, però esta sacamantecas tiene razón. Si Sánchez le dice que dar un golpe de Estado no es delito con esa amnistía y destruye la Constitución y la legalidad vigente y le da la potestad a una región de España de declararse independiente, ¿cómo se va a aplicar el 155 si ya se han declarado independiente? Porque Sánchez ya ha dicho claramente que dar un golpe de Estado y declararse independiente no es delito. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Es lamentable lo que dice esta mujer de la ANC, pero es verdad. O sea, ¿cómo se va a aplicar un 155 si declara independencia? Si Sánchez ya ha dicho que la amnistía no es ningún delito y por ende la declaración... Perdón, dar un golpe de Estado no es ningún delito y por ende la declaración de independencia no sería tampoco ningún delito. España en ese momento, por dejación de funciones, dejaría de tener un control jurídico de esa región, según la amnistía que va a conceder Sánchez, ¿no? Tiene toda la razón. Es decir, como bien acabas de explicar, si se considera que lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre del año 2017, que fue una consulta ilegal independentista para romper España en dos, si eso no se considera delito y se concede a través de una ley de amnistía, pues la amnistía de todos los condenados e inclusive del profe de la justicia, Calde Puigdemont, que ni siquiera está condenado porque ni siquiera se atrevió a rendir cuentas ante la justicia, así de cobarde ha demostrado ser. Esto quiere decir que, claro, que como no cometieron delito, pues está bien lo que hicieron. El otro día, durante la apertura del año judicial, algún que otro juez y fiscal me comentaba y me decía, bueno, es que entonces con una ley de la amnistía, eso quiere decir que nosotros somos ilegítimos, porque nos hemos extralimitado de nuestras funciones y todo lo que hemos dictado desde entonces hasta ahora ha sido con respecto al referéndum ilegal, ha sido totalmente ilegítimo, si supuestamente lo legítimo es romper la Constitución y lo legítimo es hacer lo que hicieron los independentistas catalanes. Ellos van a exigir, por supuesto, una ley de la amnistía. El problema está en que Sánchez se la va a conceder porque le da absolutamente igual lo que le ocurre a España y le da absolutamente igual a los españoles. Y yo creo que lo tenemos bastante crudo, porque yo no suelo ser pesimista, ni mucho menos, pero en esta situación sí que creo que Sánchez lo tiene ya todo más que pactado. Y lo que vamos a ver durante las próximas semanas va a ser un paripeo, un escenario, un tal, donde supuestamente fijó a ver si puede reunir los apoyos necesarios. Ahora tiene 172, dijo el otro día asegurado. Y es cierto que él seguramente tenga las ganas de poder conseguir todos esos apoyos. Pero Sánchez está muy tranquilo porque Sánchez sabe que él realmente sí que tiene los apoyos para formar un gobierno. O sea, no tiene ninguna duda de que vayamos ahí a una repetición electoral. Y así me lo transmiten fuentes políticos. Teresa, ¿tú crees que, imaginemos que Sánchez es investido presidente después de conceder la amnistía y luego de conceder también el referéndum y también la decisión inlaterale de independencia, que es lo que pide este tipo, directamente a derogar la constitución del 78 por los hechos consumados, a destruir el Estado de Derecho? Porque en ese momento Sánchez directamente se convierte en, digamos, quien pone el derecho y quita. Mañana me levanto, esta ley se aplica, esta ley no se aplica. ¿No crees que Sánchez nos está llevando ante un conflicto civil directamente? Y sobre todo porque enfrente no ve nada. Sánchez no respeta ni a la oposición, no la ve capaz de cambiar esto, no respeta el poder judicial y tampoco respeta a su majestad el rey. Ante esta situación estamos en algo muy parecido a lo que pasó en el febrero del 36, donde el Frente Popular destruyó el Estado de Derecho desde el propio Estado y, digamos, dio un golpe de Estado para imponer una dictadura del proletariado. ¿Sánchez está en estos momentos en ese proceso que nos lleva al conflicto civil si nadie lo para? Nos va a llevar al conflicto civil si nadie lo para porque va a hacer todo lo necesario para escenificar esa otra escena. El problema es hasta qué punto le importa realmente esto a los españoles. Vimos en las urnas, y esto es así, es una realidad. Vimos en las urnas que a los españoles no debe importarle a una gran parte del país, no debe importarle mucho. Sánchez ha pasado de 120 escaños a 122 escaños y hay que ser así de duro, y es así, y es real. O sea, los españoles no han castigado a Sánchez por haber llevado a cabo el peor ejecutivo, haber comandado el peor ejecutivo que hemos tenido a lo largo de la historia de la democracia. No, no le han penalizado, le han dado 20 escaños más. Entonces, ¿tú crees realmente que vamos a escenificar esa escena que ahora mismo me describías porque le demos la amnistía y porque le concedamos un referéndum ilegal e independentista a los catalanes y a los vascos? Yo quiero pensar que una parte de la población, una gran parte de la población, sí que estaría resignada con respecto a esto, pero a otra gran parte de la población no le preocupa en exceso, porque si no, no hubiesen votado a Pedro Sánchez, el Partido Socialista. Pues Teresa, la verdad que es una situación lamentable. Si no defendemos esta situación nosotros mismos, pues nos encontraremos como lo que decían los cubanos o los venezolanos cuando dicen que vienen del futuro. Están viendo lo que pasó en sus países y aquí, lamentablemente, nadie hace nada para parar lo que es un golpe de Estado desde el propio gobierno que pretende Sánchez, ¿no? Sí, lo importante es el Estado democrático y de derecho, porque si lo primero que intentas hacer es cargarte el poder judicial, te estás cargando la democracia y una ley de la amnistía es cargarse el poder judicial porque estás deslegitimando a los jueces para hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues le quitamos a los jueces esa competencia y le quitamos la competencia al poder judicial y, por lo tanto, nos quedamos sin democracia. A mí me encantaría pensar y ojalá me sorprenda que esto sí que llega a tocar a todos los españoles y realmente fuésemos capaces de pararlo, ¿no? Ojalá, ojalá sea así, pero teniendo en cuenta el resultado electoral, yo no lo sé ya.